Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde España y buenos días a quienes nos seguís desde Latinoamérica. Damos inicio a esta sesión en la que vamos a poner el foco en la descarbonización del sector empresarial, especialmente en el sector industrial. Poquito a poco ya vemos que se van conectando todas las personas que nos van a acompañar esta tarde y lo primero de todo, agradecer vuestra presencia en esta sesión en la que pondremos el foco en la capacidad del sector privado para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, ese reto común que tenemos. Asimismo, agradecer a la Embajada Británica en Madrid su apoyo a la hora de organizar esta sesión, así como a Carbon Trust por ofrecernos su expertise en este ámbito. Igualmente, agradecer a todas las entidades que nos acompañarán en la mesa de debate sobre los retos y oportunidades de la descarbonización para las compañías de Latinoamérica y España que tendrá lugar en el segundo bloque de esta jornada. En concreto, a Fundación Euroamérica y su vicepresidente ejecutivo, Ángel Durández, quien moderará este diálogo, a Luis Martí Álvarez, secretario general del Grupo Español para el Crecimiento Verde, a Diana Cárdenas del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, a Federico Zarate del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, a Samín Vargas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y a Katy Müller de Acción Empresas. Bueno, y dicho esto, me presento. Soy Elena Vizcay y formo parte del equipo de Ambición COP26, que es una plataforma virtual que permite a empresas, entidades, organizaciones, ayuntamientos, regiones, ciudadanía, a participar en el proceso de la COP26. Para ello, organizamos sesiones como esta, como la de hoy, con las que buscamos poner en valor las buenas prácticas e iniciativas de diversa índole y crear también un clima de negociación favorable y ambicioso de cara a la próxima cumbre del clima. Además de organizar sesiones como esta y de animar a entidades, a empresas, a que sumen sus eventos a esta plataforma, hemos lanzado también un manifiesto para la misión en la COP26, en el que instamos a los gobiernos, principalmente, también a empresas y entidades que vamos a formar parte de esta cumbre, a que abordemos esta cita climática con un enfoque constructivo, proactivo, ambicioso y colaborativo, siendo conscientes de que el reto que tenemos por delante solo podemos encararlo desde una perspectiva amplia, ambiciosa y común. Bueno, creo que en el chat, en breves, os compartirán directamente el enlace para la firma de este manifiesto y os animamos desde aquí a que os adiráis a él. Bien, ¿cómo va a ser la sesión de hoy? En primer lugar, Miguel Chavarría, director de Carbon Trust México, nos hará una presentación en la que profundizará en cómo el sector industrial puede avanzar hacia las cero emisiones netas, poniendo el foco en propuestas y trayectorias ambiciosas y alineadas con Naciones Unidas. Y a continuación, abriremos un breve turno de preguntas y respuestas sobre esta temática. Para ello, os pedimos a todas las personas que nos acompañáis que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión que queráis comentar con Miguel, que la canalicéis a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas y les daremos respuesta. Miguel les dará respuesta. Y una vez que finalicemos este bloque, daremos paso a la mesa redonda que mencionaba anteriormente, centrada sobre todo en retos y oportunidades de la descarbonización para las empresas industriales de España y Latinoamérica. Perdón. Y bueno, ya sin más dilación, doy paso a Miguel Chavarría, director de Carbon Trust México. Miguel, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Elena. Y de igual forma, muchísimas gracias a la Embajada Británica, también al equipo de Ambición COP26 y, por supuesto, a todos y todas las colegas que nos acompañan también. A mí me tocará, por supuesto, platicar un poquito del tema más sencillo y después mis colegas, eso es seguro, abordarán muchas de las complejidades también que conlleva este reto. Y bueno, gracias de igual forma a todos los que nos están acompañando. Sé cómo son las agendas y este ritmo de vida actual un poco más acelerado y agendas apretadas. Así que trataré de hacer que valga la pena los minutos que van a escuchar y que me van a acompañar en estas siguientes diapositivas. Entonces, bueno, sin mayor dilación, lo que quiero compartirles es un poquito acerca de, bueno, primeramente, de qué trata este movimiento, esta invitación de Race to Zero o la carrera hacia el cero. También un poquito entender de qué trata esta ambición hacia, la ambición a Net Zero. También de qué consisten los objetivos climáticos con base científica o también conocidos como los SBTs o Science Based Targets. Y finalmente, pues, qué está haciendo el sector industrial, ¿no? También para entender que estamos, digamos que ya tenemos suficiente información que nos ayuda a fundamentar las decisiones o las hojas de ruta de las organizaciones en base a los conocimientos científicos más recientes. Como luego, luego, esa es una analogía que luego me gusta hacer. En la actualidad, digamos, el nivel de convencimiento que hay de que el ser humano es el que ha justo tenido una contribución muy importante al incremento del calentamiento global o al cambio climático como tal, es el que había hace, pues, en la década de los ochentas, sobre la relación que había sobre algunas enfermedades cardiovasculares con el tabaco, ¿no? Entonces, y por si eso no fuera suficiente, pues, justo el último reporte del IPCC, pues, nos ha ayudado a entender mucho más de qué trata o cuál es la participación que tiene el ser humano o las actividades antropogénicas, como luego se le denomina, en el incremento de la temperatura. Por eso, quisiera abrir un poquito en esta parte acerca de, bueno, de la carrera hacia el cero o el race to civil, hablando acerca, bueno, de una de estas conclusiones que indica el sexto reporte del IPCC, que justo lo que dice es que el rango probable de aumento total de la temperatura de la superficie global causado por el hombre desde la época preindustrial, alrededor de los 1850, 1900, hasta el día de hoy, se puede poner dentro de un rango de 0.8 a 1.3 grados centígrados, es decir, aproximadamente un grado centígrado sobre lo que hubiera ocurrido por causas naturales también, porque sabemos que existen ciertos patrones naturales de cambio climático. Pero nosotros solos hemos sido responsables por el incremento de poco más de un grado centígrado, y justo el reto que tenemos ahora mismo es limitarlo lo más posible al 1.5. Muchos se dicen, después de haber firmado el Acuerdo de París, de apuntar hacia dos grados o bien por debajo de los dos grados y hacer todos los esfuerzos para el 1.5, y pues bueno, tiene muchísimo impacto esa diferencia, nada más de medio grado centígrado, nada más como algunos de los datos que pueden encontrar en ese muy nutrido informe de IPCC, el último que fue liberado. Algunos de los datos que nos mencionan, nada más para poner en perspectiva a lo que se refiere, es de que por cada 1%, perdón, por cada 1 grado centígrado de incremento de la temperatura, lo que puede hacer es que aquellos eventos de precipitación extrema incrementen en un 7%. Esto pudiera parecer no demasiado, sin embargo, pues se vuelve cada vez más cotidiano el que veamos estas, ya no son diluvios, sino a veces como bombas de agua que caen sobre las ciudades. Y las ciudades no están preparadas para capturar mucho de esta agua, porque estamos obviamente muy pavimentados, entonces termina habiendo una gran cantidad de agua que no logramos aprovechar. Dicho lo anterior, también hay algunas otras cosas que son importantes, por ejemplo, la proyección hacia que el Ártico, al menos una vez antes del 2050, se pueda encontrar libre de hielo durante el mes de septiembre. Esto de nuevo ocurre o se espera que ocurra bajo todos los escenarios climáticos, lo cual, pues sin duda no son buenas noticias, tomando en cuenta que todo el permafrost o el hielo permanente que hay en ciertas zonas del planeta, al derretirse hay ciertos efectos amplificadores como se conoce, es decir, si hay un derretimiento de ese hielo que había estado durante muchísimos cientos de años, pues bueno, se libera también metano, lo cual sabemos que es un gas de efecto invernadero que tiene 30 veces la capacidad de capturar calor que el CO2. Entonces, pues ustedes pueden ya darse cuenta cómo es que un efecto de cambio climático lleva a otro y se genera una especie de efecto dominó. Pero bueno, así como esto, ustedes pueden encontrar mucha evidencia dentro de ese último reporte. Y a pesar de que quiero orientar más la conversación acerca de, pues bueno, cuáles son los siguientes pasos y qué hay que hacer, pues hay cosas que ya no se puede, que son innegables, ¿no? Acerca de los efectos de cambio climático. Pero ustedes han visto, por ejemplo, algunas de las cosas que han pasado tan pronto como el último par de meses. Creo que era muy temprano en el año 2000 cuando escuchábamos o veíamos este documental de Al Gore acerca de la verdad inconveniente. Y pues un poquito no se creía que pudieran experimentarse de una forma tan real, tan cruda, algunos de los efectos de cambio climático en ciudades tan preparadas o donde hay tanta inversión en infraestructura como es Nueva York, por ejemplo. Y pues nada más hace un par de meses vimos cómo es que todo el sistema subterráneo estaba teniendo, o de metro, estaba teniendo algunas dificultades bastante fuertes. A pesar de haber tenido justo algunas medidas ya de mitigación de estos posibles impactos. Digamos que ni siquiera las medidas o las grandes inversiones que habían en estos sistemas para evitar que se inundara el sistema de metro fueron suficientes o estamos lo suficientemente preparadas para que se pudieran acoplar a una combinación de efectos meteorológicos, como era el aumento de la marea y además unas fuertes lluvias. Entonces, pues bueno, eso nada más nos pone un poco en perspectiva acerca de lo vulnerables que somos y que bueno, el por qué la carrera hacia el cero es tan importante. Y también pensando también en otros en otras cosas que son importantes, hay ciertos riesgos también denominados ahora mismo de transición que tienen que ver, por ejemplo, con movimientos o la percepción que hay de ciertas organizaciones, incluido el sector industrial y el papel que este juega para para resolver o ayudar a contribuir a resolver la problemática del cambio climático o bien también la misma exposición de la organización si no logra descarbonizar sus actividades a ciertos instrumentos de precio al carbono. Pues bueno, ustedes conocen perfectamente los el impuesto al carbono, pero también existen otros mecanismos que también ponen un precio sobre las emisiones, como los sistemas de comercio de emisiones, por poner un ejemplo, pero también este pues bueno, pueden haber algunos otros a tomar en cuenta. Y por si un último reporte, un informe de 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 del web nos nos ponía cuáles eran los riesgos o los los riesgos con 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 base en probabilidad y también impacto. Y en los primeros cinco lugares podemos ver cuatro relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, estos este este clima extremo o también la falla hacia una acción climática oportuna. Además de algunos otros, por supuesto, en riesgos con base en impacto, pues vemos algunos otros como enfermedades infecciosas. Por supuesto que eso no le parecerá a nadie extraño, particularmente en los últimos año y medio aproximadamente, pero también existen pues algunos otros como pérdida de biodiversidad o también crisis de recursos naturales, este que pues también esto llega, puede afectar bastante, bastantes regiones. Y esto también viene un poquito, ha habido una evolución en cuanto a conceptos y esto nada más el mensaje que quisiera yo compartir con todos y con todas, es que no debe no debemos de ser sujetos de la parálisis por el análisis. En pocas palabras, hay muchísimos estándares guías que están continuamente desarrollándose hasta los propios conceptos. En un momento más trataré de explicar un par de ellos, pero si nos vamos, por ejemplo, a temprano a los a los hace 11 años, pues hay un estándar británico que es el PAS 2060, que nos ayuda justo a conocer cuáles son las condiciones que tienen que cubrir las organizaciones y los servicios y productos para poder darse a conocer como neutros en carbono. Eso es importante porque es parte de una acción que buscan hacer las organizaciones para mitigar o compensar por parte de la huella de carbono de sus productos, sus servicios o también de las organizaciones. Sin embargo, ha habido una evolución que va más allá. En el 2015 vimos el surgimiento de la iniciativa de los objetivos con base científica. Luego, en 2018, el nacimiento de este movimiento de Business Action para el 1.5. Posteriormente, vimos el nacimiento también ya de los fundamentos de lo que son los objetivos NET CERO. Y así como esto, vamos a seguir viendo más evolución de los estándares. Esperamos que dentro de un par de semanas ya se publique finalmente, ahora sí, la guía después de varios procesos de consulta, cuál va a ser la guía final de los criterios y recomendaciones para establecer objetivos NET CERO. Entonces, es importante estar atentos, es importante mantenerse siempre a la vanguardia. Sin embargo, la acción no puede esperar muchas veces que se terminen de pulir algunos de sus conceptos. Es importante priorizarlo, tanto como sea posible. Dicho esto, ahora sí, Race to Zero, o la carrera hacia el cero, es justo una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores. Es decir, esto no está solamente limitado o orientado hacia el sector privado, sino también incluye el sector público y también a toda una gran variedad de organizaciones que se buscan sumar a alcanzar esta meta de ser NET CERO al 2050 o antes. Ahora bien, vamos a entrar un poco a la parte que obviamente pudiera ser un poquito más llena de algunos conceptos técnicos, pero trataremos de simplificarlo. Y parte de esto, pues como lo mencionaba anteriormente, ya había justo un documento que se conoce como los cimientos del establecimiento de objetivos NET CERO. Y básicamente, un objetivo NET CERO debe cumplir con dos características. El primero, que tiene que estar orientado o adoptar una trayectoria de reducción de emisiones que sea consistente con un escenario climático de 1.5 grados centígrados hacia el futuro. Y luego, la segunda componente es cualquier cantidad de emisiones que quedan como remanentes o residuales que una organización al momento no puede reducir, para el momento en el cual llegue a su meta, debería tener ya un plan con algunas metas intermedias para poder neutralizar esas emisiones. Entonces, al momento hemos hablado de dos elementos importantes, reducción y por el otro lado, neutralización. Ahora bien, es importante entender, hoy en día hay tantos conceptos que luego terminan siendo muy confusos para las personas, que es muy importante aclararlo. Ya entendimos entonces cuáles son las componentes de NET CERO, pero existen otros conceptos que luego escuchamos muy comúnmente allá afuera, que de nuevo pueden distraer un poco nuestra atención. Y no quiere decir que esos sean conceptos malos, simplemente que son conceptos que tienen acepciones distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de una neutralidad de carbono o neutro en carbono, significa que una organización ha entendido su huella de carbono, puede haber establecido ya cuál es una ruta de descarbonización para su compañía, servicio o producto. Sin embargo, en el momento en el cual ellos ya conocen su huella, deciden compensar el impacto climático que tienen a través de esa compañía, empresa, servicio producto, con a través de otras acciones que son impactantes, pero de lado positivo en otro tipo de proyectos. Entonces, digamos, al hacer esa compensación de su propia emisión o, sí, vaya, de su propia huella de carbono, con una huella de carbono positiva de proyectos que logran evitar la generación de emisiones, entonces se dice que han alcanzado un estado de neutro en carbono. Ahora bien, climáticamente positivo. Climáticamente positivo, además de los conceptos que mencioné anteriormente, como les decía, son dos, reducción y neutralización, juega un papel importante un tercer concepto que es la compensación. De nuevo, la compensación tiene que ver con la compra de esos certificados o puede ser también por la inversión que hacen las organizaciones en otro tipo de proyectos afuera de su cadena de valor. Esto lo enfatizo bastante porque típicamente se encasillaba, cuando hablamos de compensar, simplemente a la transacción comercial de una compra de estos certificados o también conocidos como offset. Sin embargo, si se cuenta con un buen sistema de rastreo de resultados, para no usar muchos tecnicismos, podemos entonces verificar cuál fue el resultado de una inversión, un financiamiento que la organización ha efectuado en algunas otras actividades afuera de su cadena de valor, por ejemplo. Entonces, si existe esta inversión o este financiamiento hacia otras actividades que equiparan la huella de carbono de la organización Producto Servicio, entonces la ruta que se está buscando sería climáticamente positiva. Ahora bien, climáticamente neutro, eso también conlleva a otros efectos también que tienen las organizaciones y que se tiene que buscar cómo mitigar o compensar. Por ejemplo, las aerolíneas, al volar a altas, perdón, a estar operando a grandes altitudes, hay unos efectos amplificadores también que se producen por la generación de vapor de agua, por las estelas. Entonces, bueno, digamos, es una dinámica un poco diferente, alimentada por otros o amplificada por otros fenómenos también relacionados con los gases de efecto invernadero. Pero los dos primeros son típicamente los que generan típicamente confusión porque están, digamos, muy cercanos a la definición como tal de NET0. Estos son, ahora ya hablando específicamente de NET0 y a partir de aquí solamente vamos a hablar justo de este tema. Una vez más quisiera enfatizar cuáles son los elementos o las tácticas como se les conoce de NET0. Primeramente hablábamos de reducción, de nuevo que significa reducir o descarbonizar la actividad de la organización. La neutralización, la neutralización puede ocurrir tanto dentro de la cadena de valor de la organización. Por ejemplo, podría ser si yo soy una empresa que tengo algunos terrenos o algunas minas y luego tengo que hacer una rehabilitación, por ejemplo, en las mismas a través de estos procesos de mitigación de impactos y también de restauración de suelos. Podría haber alguna captura que podríamos nosotros considerar como parte de neutralización. Pero también esto puede ocurrir, por ejemplo, típicamente ocurre con cadenas de suministro agrícolas en las cuales se pueden adoptar algunas prácticas como silvopastoriles o agroforestales o también de captura de carbono en el suelo, lo cual es un tema también que está por abordarse dentro de los protocolos y estándares. Entonces, este proceso nos ayuda a capturar el carbono y también a mantenerlo almacenado. Obviamente, también existen otras tecnologías que están ahorita en desarrollo y es parte más de innovación, como la captura directa del aire o también la producción de bioenergía que está vinculada con captura directa del aire. Y existe un tercer departamento que es la parte de compensación que, como les mencionaba anteriormente, típicamente se encasilla como en offsets o certificados, pero puede ser también cualquier tipo de inversión que una organización hace fuera de su cadena de valor. Puede ser un proceso de restauración de bosques o mejora en el manejo de los mismos o, obviamente, si no había ningún bosque en un cierto terreno, esto se conoce como forestación. Si había un bosque pero se ha degradado con el tiempo, podría ser una reforestación, así como muchas otras soluciones también basadas en la naturaleza. También puede ser relacionado, por ejemplo, con el mantenimiento de manglares y, bueno, algunas otras zonas posteras. Pero eso también ya entra dentro de un esquema de compensación porque está fuera de la cadena de valor de una organización. Algunas de las intervenciones que, digamos, o de los grupos de intervenciones que caben denotar, por un lado son las emisiones evitadas. Las emisiones evitadas para fines prácticos son, por ejemplo, un proyecto de energía renovable que lo que está haciendo es sustituir posiblemente una central que hubiera trabajado con fósiles. Lo estamos sustituyendo, estamos satisfaciendo esa misma necesidad de un requerimiento energético, pero con una fuente que es cero emisiones o casi cero emisiones. Y por el otro lado también podría ser el aprovechamiento de biogás. Cuando tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales o bien algún sistema de gestión de residuos, a través de esta gestión se puede generar metano o biogás que las organizaciones pueden utilizar para desplazar la necesidad de algún otro combustible fósil, por ejemplo. Entonces, esto puede ser también dos ejemplos de lo que son emisiones evitadas. Y también existe alguna otra que es eliminación y almacenamiento de carbono, como lo mencionaba anteriormente, conocidos como DAX y VEX. Tiene que ver con la captura directa y el almacenamiento del aire, perdón, del carbono que está contenido en una fuente rica de carbono en el aire. Y también la producción de bioenergía y luego las emisiones de esa bioenergía a través de una captura y almacenamiento de estos gases. Entonces, existen algunas de estas tecnologías, sin embargo, de nuevo, están todavía evolucionando. Es un poco el mensaje al momento, sería, en la medida de la posibilidad, hay que privilegiar la ambición con respecto a la reducción, porque obviamente algunas otras tecnologías ya más sofisticadas de captura de carbono todavía van a tomar un tiempo para ir evolucionando y eventualmente estar listas y disponibles. Este diagrama es simplemente para tratar de describir un poco cuál es la combinación de estos tres elementos que platicábamos de Net Zero. Por un lado, por ejemplo, tenemos a lo largo de la cadena de valor, tomando en cuenta que la izquierda sería donde se produce en toda la cadena de suministros de una organización, la parte central, que es donde la organización tendría sus operaciones, y la parte final es posiblemente donde ya están, digamos, el resto de la comunidad donde opera una organización. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que en la cadena de valor tendríamos, por ejemplo, si está dentro de la cadena de valor, el aumento de energía renovable de la organización, como pueden ser paneles fotovoltaicos o también energía eólica, así como muchas otras tecnologías renovables. Entonces, esto nos ayudaría a reducir las emisiones, esto caería, todo lo que está en azul sería reducción. Sin embargo, si tenemos también, como les mencionaba anteriormente, dentro de la cadena de valor de una organización algunas oportunidades para capturar a través, al momento, de medios naturales, como es la biomasa, que puede ser, puede haber una captura tanto en el suelo como debajo de la misma o por encima del suelo. Eso se conocería como neutralización, pero también calificaría como neutralización algo que puede ocurrir si hacemos una actividad de reforestación o de forestación fuera del ámbito de nuestra cadena de producción de valor. Y también, pues, si hay algunas actividades que nosotros, de todas maneras, queremos impulsar, como podría ser, bueno, resulta que hemos sido muy exitosos a través del despliegue de una tecnología de energía renovable o de generación de energía renovable, y lo quiero también poner al servicio de otros. Eso podría caber más bien dentro de un esquema de compensación. Obviamente, entendiendo que para un esquema de compensación hay un elemento muy importante que es el que se conoce como adicionalidad. Y eso quiere decir que si van a generarse algunos financiamientos para esa tecnología, quiere decir que esa tecnología por sí misma no hubiera sido capaz de llevarse a cabo sin el soporte del financiamiento que llegó a través de algún mecanismo, puede ser algún fondo o puede ser, de nuevo, los certificados de reducción de emisiones o mejor conocidos como offsets. Otra de las cosas que es importante también mencionar es de que cuando una organización quiere atacar o quiere establecer un objetivo net cero, hay que tomar en cuenta que, pues, de acuerdo a las últimas reglas publicadas, no puede tener un año base, un año de referencia o punto de partida más allá del 2015, o sea, más previo al 2015. Por el otro lado, se tienen que establecer dos grupos de objetivos en general, objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Los de corto plazo, a diferencia de cómo ocurría hasta los últimos meses, donde el rango de tiempo para establecer un objetivo de esta naturaleza era entre 5 y 15 años, ahora se ha cortado ese umbral de tiempo y el máximo sería de 10 años, y los objetivos de largo plazo, que ya serían ahora sí puramente los que reflejan un compromiso net cero, no pueden ocurrir más allá del 2050. Obviamente, 2050 es, digamos, el límite último para poder establecer estas ambiciones. Mientras más pronto se pueda hacer en el tiempo, por supuesto, es mejor. Y esto siempre acompañado de una trayectoria de descarbonización de 1.5 grados centígrados. Dentro de esta tabla, que viene de la misma, la última versión de la guía, de net cero, justo se mencionan algunos de estos conceptos, ¿no? Para empezar, como lo mencionábamos, desde la misma definición de net cero, los dos elementos, uno de los dos elementos es que la ruta de descarbonización de la organización esté alineada con 1.5 grados centígrados, y algunos de las personas que nos acompañan dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa que, tomando como base cuál es la huella de carbono de una organización el día de hoy, el siguiente año tendría que tener una reducción al menos de alcance 1 y de alcance 2, que son emisiones por consumo de combustible, fuga de refrigerantes, fuga de procesos, algunas otras de este tipo, y además por consumo de energía, de aproximadamente una reducción de 4.2% por año. En pocas palabras, si yo tengo una huella de aproximadamente 100 toneladas, el siguiente año mi huella tendrá que ser aproximadamente entre 95 y 96, el siguiente año aproximadamente entre 91 y 92, y así sucesivamente. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, por supuesto, a entender el nivel de la ambición, pero también el nivel del reto, y también hay algunas otras cosas que se pueden considerar cuando uno quiere establecer este tipo de ambiciones, como el hecho también de entender que si uno tiene una estrategia de aumento de consumo de energía renovable en el futuro, si uno, hay ciertos umbrales que considerar, como mínimo tendría que ser un 80% de energía renovable dentro de la matriz energética de la organización al 2025, y ambicionar a llegar al 2030 con un 100% de energía viniendo de fuentes renovables. Bueno, esto es para dar algunas ideas. Ahora bien, yendo muy rápido, ahora sobre la parte de objetivos con base científica, como uno de los motivos por los cuales ustedes escuchan tanto hoy en día de los objetivos con base científica, es porque, como pudieron ver en la tabla, que estaba muy llena de información de dos diapositivas antes, significan los cimientos para el establecimiento de estos objetivos NET CERO. Si tenemos los objetivos climáticos con base científica bien establecidos, los objetivos NET CERO se pueden dar de una forma más natural y están más orientados al desarrollo de una estrategia de cómo llegar a ello. Y, por supuesto, no todo en cuanto a lo que hemos platicado ahorita de las ambiciones de NET CERO tiene que, como tal, representar una carga y no algún beneficio para las organizaciones. Por ejemplo, alguno de los beneficios es, por supuesto, minimizar y gestionar riesgos. Una empresa que tiene una menor intensidad de emisiones también está menos expuesta, por ejemplo, como lo mencionaba al inicio, a riesgos de transición, a esquemas de precio al carbono. Y también, en algunos casos, esta puede representar, por ejemplo, un exceso de algunos permisos de emisión, lo cual, pues bueno, dependiendo, la organización decidirá qué hacer con ellos y guardarlas para un periodo de reporte posterior o bien hacer algún intercambio dentro de lo que permite un sistema de comercio de emisiones. Pero también otras cosas, cómo puede permitir el logro de ahorros y estimular la innovación. Muchas veces, el no contar con una referencia de precio al carbono puede poner en desventaja algunas alternativas cuando se hace un análisis de flujo de caja, nada más de proyectos. Algunos de estos indicadores, como lo sabemos, puede ser el valor presente neto o la tasa interna de retorno. Y cuando no se están tomando en cuenta también las externalidades de los proyectos, se pueden tomar decisiones únicamente basados en lo que da este indicador. Entonces, al tomar en cuenta también cuál puede ser el costo de cada tonelada para la organización ahora y en un escenario futuro, también se puede entender que es importante invertir ahora en descarbonizar y acelerar esa descarbonización de la organización, lo cual también ayuda a financiar más proyectos de innovación dentro de una empresa. De nuevo, lo mencionaba también, preparar para futuras regulaciones. Esto es algo que está ocurriendo. Al día de hoy tenemos aproximadamente más de 60 esquemas de precio al carbono a nivel global. La mitad de ellos son sistemas de comercio de emisiones y la otra mitad son impuestos al carbono. Entonces, esto puede dar una idea del crecimiento que está teniendo este tipo de instrumentos. Entonces, es del interés de cualquier empresa, particularmente de sectores difíciles de descarbonizar, el estar preparados con este tipo de objetivos y acelerar en la medida de lo posible la reducción de emisiones. Y bueno, hay algunas otras cosas que son igualmente importantes, como demostrar liderazgo, tanto para el sector como para otros grupos de interés, como pueden ser empleados y también clientes. Y también, pues, participar en programas voluntarios. Yo sé que muchas veces para las organizaciones también es importante poder capitalizar los esfuerzos que hacen por diferentes motivaciones. Y para esto existen diferentes marcos de reporte. Uno de ellos, muy conocido, termina siendo CDP. Pero también existen ahora mismo, por ejemplo, todo este marco de recomendaciones, de declaraciones relacionadas con el clima, que es el TCED o el Grupo de Trabajo sobre las Declaraciones sobre Clima, que viene de la Junta de Estabilidad Financiera, que agrupa una serie de entidades financieras a nivel global. Entonces, todos estos programas y el establecer este tipo de objetivos traen una serie de beneficios que yo creo que son, sin duda, importantes y motivadores importantes para cualquier organización. Al día de hoy, más, bueno, casi 2.000 organizaciones se han dado cuenta del valor que puede tener el establecer un objetivo de esta naturaleza. Y de ellos, ya existen aproximadamente 1.000 compañías con objetivos ya validados. Es decir, una vez que una organización ha seguido las recomendaciones de la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, cumple con todos los criterios, adopta o toma en cuenta las recomendaciones, puede proceder entonces a mandar a los objetivos que ha desarrollado a la iniciativa para que pasen por un proceso de validación oficial y una vez que se completa el proceso, recibe la organización un reconocimiento de que, en efecto, está, al menos en cuanto a su ambición, faltará, por supuesto, complementar con una estrategia que vaya en línea con esa ambición. Pues ha fijado algo que va en línea con lo que requiere el planeta, que esta carrera sea al cero. Algunas de las cosas que son importantes a considerar para todos los que nos están acompañando, pues bueno, los objetivos como base deben de cubrir siempre alcances 1 y 2, pero si una organización, dependiendo de su naturaleza es decir, el sector, tiene al menos el 40% o más de sus emisiones dentro del resto de la cadena de valor, es decir, por toda la cadena de proveeduría o todas las emisiones que produce sus productos o servicios cuando son consumidos o durante su disposición final, si es más del 40% de la huella total de la organización, tendrían también que incluir un objetivo de alcance 3. y hay algunas otras cosas también importantes a considerar como el nivel de ambición de los objetivos. Dentro de la tercera viñeta que pueden ver ustedes acá, por ejemplo, ahí mencionamos acerca de los objetivos como un mínimo de 5 a 15 años, que es lo que yo les decía anteriormente. Eso al momento todavía es permitido, pero como una sugerencia muy personal sería si van a establecer, se van a adentrar dentro del establecimiento de este tipo de objetivos, de una vez limiten a un tiempo máximo de 10 años y buscar aumentar la ambición a 1.5, ya que a partir de junio del siguiente año la iniciativa no va a validar más objetivos basados en la ciencia alineado con otros niveles de ambición superiores para alcances 1 y 2, y además pues los umbrales de tiempo ya van a ser de 10 años. Algunas otras cosas que son importantes mencionar, solamente voy a enfocarme en resaltar un par de ellas. Muchas veces cuando nosotros tenemos un producto o servicio que, digamos, tiene al compararlo con algunos otros equivalentes dentro de nuestra competencia, generan menor cantidad de emisiones, esas emisiones conocidas como evitadas no suman para nuestros objetivos net cero o nuestros objetivos con base científica. También la otra, en la compra, la adquisición de offsets o de bonos de carbono, como a veces se les denomina, tampoco cuenta para obtener o para ir alcanzando los objetivos con base científica. Esto es importante porque luego pueden haber estas confusiones, como lo mencionaba hace unos minutos, entre net cero y ser carbono neutral. Entonces, pues bueno, es importante tomar en cuenta estos dos comentarios específicos sobre emisiones evitadas y también bonos de carbono. Y estoy ya por terminar. Básicamente, alguna de las cosas importantes también es tomar en cuenta que hay algunos, algunas guías y estándares específicos por sectores que siguen estando en desarrollo, otros que ya están más avanzados. Muchas veces, por ejemplo, para el sector de tecnologías de información y comunicación, ellos tienen sus propias organizaciones y ellos han estado trabajando directamente con la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, lo cual les ha llevado finalmente a acelerar el desarrollo de un estándar específico para su sector. Entonces, ya todos conocen perfectamente cuáles son las reglas. Ya son claras. Básicamente hay una tablita con factores y rápidamente puede moverse a establecer sus propios objetivos, mientras que hay otros en los cuales hay grupos de trabajo liderados, por ejemplo, por WRI o por WWF que están buscando desarrollar protocolos adicionales, por ejemplo, para saber qué va a ocurrir con ciertas emisiones en el suelo o capturadas en la biomasa. Entonces, hay muchas cosas que están desarrollándose, pero el punto de todo esto es que no se puede ninguna organización ahora mismo dar el lujo de esperar hasta que todas las respuestas estén claras antes de empezar a actuar. De lo contrario, para cuando esas respuestas tal vez ya estén desarrolladas, pues llevas una desventaja muy grande en tu sector con respecto a otras empresas pares o bien, pues ya lo que queda por hacer por este reto climático es muy poco. ¿Qué es lo que están haciendo algunas de las organizaciones? Por un lado, de nuevo, como típicamente ustedes escucharán en muchos eventos, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, el cálculo, la estimación de impactos es fundamental. Esto nos va a fijar cuál es el punto de partida hacia futuro. Segundo punto, que es lo que acabamos de platicar durante la última media hora, el establecimiento de metas y objetivos es fundamental. La tercera es la acción climática, la cual la acción climática no necesariamente tiene que ser de una forma aislada. Puede ocurrir esto también de una forma conjunta, de una forma sectorial. Y finalmente, la divulgación. Es muy importante, no solamente para fines internos de la organización para entender cómo vamos avanzando con respecto a ciertos indicadores o KPIs, sino también hacia fines externos porque hay una serie de inversionistas que están atentos de cuál es el nivel de evolución de las organizaciones y de las empresas y están más dispuestos a poner su dinero en aquellas que saben que en el futuro tienen una permanencia. Entonces, es importante tomar en cuenta estos factores. Y, pues dicho lo anterior, yo quedo a la orden porque seguramente habrán algunas dudas. Espero haber aclarado algunas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. ¿Has aclarado algunas? No, yo creo que has aclarado muchas dudas. Ha sido una presentación muy concisa, muy clarificadora. Has tratado un montón de conceptos que a veces, aunque sí que son conceptos que cada vez suenan más y con los que estamos cada vez más familiarizados, todavía hay ciertas lagunas en torno a ello. Y, bueno, yo de nuevo darte las gracias por esta sesión tan, tan clarificadora. Sí que tenemos alguna pregunta que nos envían las personas que nos están acompañando. Ana Jim nos comenta, nos pregunta si el concepto de neutralización que se utiliza no es lo que se entiende como remoción. En una parte sí, por supuesto, porque hay una captura, una remoción en un sumidero de carbono. Digamos que la parte de neutralización que termina de complementarse sería la permanencia. Dependiendo la guía que ustedes lean, de pronto podrán ver que dice, bueno, hay que almacenarla durante un largo tiempo, lo cual termina siendo un poco confuso o subjetivo, mientras que hay otras definiciones que hablan acerca de, bueno, hay que capturarla o removerla y capturarla y mantenerla permanentemente capturada, lo cual es bastante complejo. Yo sé que al momento la mejor tecnología que tenemos de captura o de remoción termina siendo de nuevo la biomasa, los seres vivos, la biomasa, sin embargo, pues existen estas reversiones de carbono, la posibilidad también de que haya algún incendio y pues una vez más se libera. Entonces, la parte de permanencia es lo que también juega un rol importante dentro de la ecuación que diré yo, es ligeramente distinto o es adicional a este otro concepto de remoción. Por otro lado, Gastón Bosco Camina nos pregunta por organizaciones referentes que hayan logrado el 100% el NET CERO a día de hoy. No sé si nos puedes orientar en torno a esta cuestión. Al momento no se me ocurre ni un solo nombre. De nuevo, el concepto como tal, yo sé que somos de alguna manera en el sector un poco especialistas en el mejor espíritu de seguir aumentando, digamos, ir invitando por una parte de una forma voluntaria que las organizaciones se sumen a conocer más, a explorar más cuáles son los impactos. Digamos que hemos partido primeramente de conocer emisiones alcance 1 y alcance 2, emisiones directas y luego conocer más bien el impacto de toda la cadena de valor. Entonces, hemos sido especialistas en la creación de ciertos conceptos y tratando de llevar a impulsar a la ambición paulatina, pero al momento, de nuevo, lo que estamos hablando de Net Zero es un concepto que está con miras a lo antes posible, pero no más allá del 2050. Entonces, yo creo que muy honestamente yo creo que esto es más bien como un maratón, no es un sprint de 100 metros. Entonces, al momento no se me ocurre ninguna, pero es justo el reto, establecer las hojas de rota para ayudar a las organizaciones a que lleguen ahí lo antes posible. Bueno, lo importante es que estamos caminando, que estamos avanzando, que eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerlo en valor. Luego, por otro lado, desde Paraguay, Alberto Soler nos envía tres cuestiones. Voy a empezar resolviendo yo la primera, que es de carácter práctico. Nos pregunta si se podrá acceder a la presentación de hoy de alguna forma. Estamos grabando esta sesión y la compartiremos a través de por elclima.es. Os enviaremos también el enlace para que podáis tener el acceso directo. Y luego, por otro lado, ya dirigir a ti, Miguel, nos pregunta, en primer lugar, por bibliografía recomendada y luego pregunta sobre si las legislaciones irán endureciéndose, si serán cada vez más rígidas y restrictivas en torno a estas cuestiones. Y bueno, la primera, la verdad es que, bueno, muchos ya conocerán, por ejemplo, el libro de Al Gore, perdón, el libro, perdón, en vez de Bill Gates, que se liberó justo este año, creo que tiene muchos elementos interesantes acerca también de uso de energía y hacia dónde se va la, digamos, la evolución de los requerimientos de energía hacia el futuro y cómo tiene que ir escalando también con inversión para que este crecimiento sea descarbonizado. Pero también hay otro que pudiera ser un poquito menos conocido, si no me falla, ahorita les puedo confirmar, me parece que es Joseph Rohn, que se llama el libro Climate Change, What Everyone Needs to Know. Y la verdad es que es un libro que, de nuevo, es un poquito más discreto en cuanto que no es un autor demasiado renombrado, pero la verdad es que él justo habla acerca de cómo identificar que el ser humano a través de ciertos tipos de componentes específicos. Nosotros hemos sido en realidad partícipes de una forma importante del cambio climático, habla de los fenómenos amplificadores que mencionaba anteriormente con el deshielo del Ártico y bueno, también el aumento de temperatura, aumento de la acidez del océano. Entonces, creo que ese libro está bastante interesante porque no es algo tan técnico como podría ser el informe de IPCC, pero tampoco es algo tan ligero como pudiera ser alguna historia. Entonces, creo que es algo bastante interesante y bueno, yo lo recomendaría bastante. Muchas gracias, recogemos tus recomendaciones, las apuntamos y sin duda investigaremos en esta línea. Y por último, nos llega también una pregunta un poquito más filosófica, quizás, de un espectador anónimo que no nos dice quién es, pero nos plantea si la debilidad de la COP25 si puede perjudicar de algún modo el avance en la próxima cumbre del clima de Glasgow y plantea ¿pierde Latinoamérica? ¿Vanan los países industrializados? Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? Y me acuerdo además que no respondí la última. La última pregunta que también tenía que ver con el nivel de ambición de los países y la política. Yo creo que eso es claramente lo que va a ocurrir. Lo estamos viendo con las tendencias de nuevo en el número de mecanismos de precio al carbono que están incrementando y además las señales de precio por ejemplo en Latinoamérica ahorita que hacían esta pregunta. En Latinoamérica tenemos señales de precio me parece que de los más elevados los tenemos ahora mismo en la Argentina por ejemplo. Sin embargo lo que están en toda Latinoamérica tenemos señales de precio de menores a 10 dólares por tonelada. Sin embargo si pensamos en lo que la ciencia dice que debería ser un incentivo suficiente para que nos motivemos hacia la acción pudiera estar más cercano a los 100 dólares por ejemplo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Ángel? Buenas tardes. Perdón, ¿eh? Perdón porque la tecnología hace que por más que queramos hacer una cosa se ponga en nuestra contra así que lo siento muchísimo. He llegado con dos minutos de adelanto tres minutos me quedan. No hay cuidado en lo que hay. Sin problema Ángel ahora terminamos este bloque y enseguida comenzamos Perdón perdón por haber interrumpido sin problema Muchas gracias Un gusto Ángel Entonces y vaya esto nos da una indicación una vez más de hacia dónde va a evolucionar los precios y con respecto a la COP26 que ya tenemos a la vuelta de la esquina de nuevo lo que estamos todos expectantes no es otra cosa más que ya digamos respuestas que hemos tenido durante los últimos cinco años cinco o seis años desde la firma del Acuerdo de París donde ya podamos salir con un poco más de soluciones y respuestas estoy realmente expectante acerca de la cantidad de de anuncios que pueden hacer particularmente organizaciones líderes del sector privado acerca de sus propias sus propias ambiciones para llegar al net cero entonces la verdad es que estoy muy expectante por esa parte soy también un poco cauteloso porque siempre dentro de los procesos de negociación donde hay tantos participantes siempre digamos podemos llegar otra vez a salir con las manos vacías pero espero que ese no sea el caso entonces yo creo que de todas maneras de estos procesos de negociación más muchas otras cosas que yo sé que no son parte de la temática de lo que estamos discutiendo como mecanismos por ejemplo de comercio internacional que se están evaluando la Unión Europea está justo evaluando estos mecanismos de impuestos también para evitar las fugas de carbono cuando vienen cadenas de suministro de fuera de la Unión Europea entonces todas estas cosas que están ocurriendo de nuevo lo que yo creo que solamente nos favorecen desde la perspectiva que nos ponen en alerta algunos dirán estrés yo creo que será un estrés positivo en todo caso para generar capacidades y estar preparados cuando surjan estas señales de precio o estas digamos barreras todavía más fuertes y les confirmo es Joseph y el libro es lo que todos necesitan saber sobre el cambio climático pues muchísimas gracias Miguel muy interesante todo lo que nos has contado lo que nos has aportado desde aquí compartimos también la misma esperanza que tienes tú acerca de la COP26 pensamos que debemos exigir llegar a acuerdos ambiciosos está en manos de todos el sector privado el sector industrial es una parte fundamental para que para que esto se dé así y confiamos que entre todos seamos capaces de alcanzar ese objetivo de neutralidad antes de 2050 de nuevo agradecerte tu compañía esta tarde tu presencia tu expertise un gusto y ya sin más dilación vamos a dar paso al siguiente bloque gracias a ti como comentaba ahora vamos a dar paso a una mesa redonda focalizada en buenas prácticas ejemplos retos oportunidades que estará moderada por Ángel Durande vicepresidente ejecutivo de la Fundación Euroamérica buenas tardes Ángel buenas tardes Ángel es licenciado en ciencias económicas profesor mercantil censor jurado de cuentas miembro fundador del registro de economistas auditores durante gran parte de su carrera profesional ha sido socio de Arthur Anderson ha presidido la oficina de justificación de la difusión y es consejero de diferentes compañías de diferentes ámbitos también asimismo ha dirigido la Fundación Euroamérica de la que fue patrono fundador y de la que ahora es vicepresidente ejecutivo Ángel yo ya me quedo aquí con los oídos bien abiertos y cuando quieras la palabra es tuya muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias yo siento que todo lo que voy a hacer lo voy a hacer muy muy rápido porque tenemos como sabéis una agenda muy justita en tiempo y por lo tanto y además va a ser muy yo intento ser muy eficaz en todo esto con lo cual yo voy a decir muy poco y lo que voy a hacer es ceder la palabra a los cinco participantes que ahora os anunciaré y a los cuales les pido por favor que no nos pasemos de cinco minutos porque no tenemos más tiempo porque estamos muy mal de tiempo y por respeto a los demás participantes y a los que están viendo todo esto pues no tenemos más remedio que hacerlo así en primer vamos a ver en primer lugar voy a decir a quienes tenemos luego voy dando las palabras tenemos a Luis Martí Álvarez que es secretario general del Grupo Español para el Crecimiento Verde de España tenemos a Diana Cárdenas que es de la International Agenda Coordinator y es el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe de México tenemos al Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial de Argentina que es Federico Zarate y que es director de formación y tenemos al SEPA que es perdón al SEDA que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que está representado por Samín Vargas Villaviciencio y dentro del programa de biodiversidad y pueblos indígenas y tenemos por último a Kathy Muller que es gerente de desarrollo de acción dentro de la acción Empresas en Chile entonces en ese orden si no os importa os voy pidiendo que habléis Luis por favor Luis Martí hablas tú el primero y son cinco minutos yo voy a controlar no tengo más remedio ánimo bueno gracias Ángel y lo primero gracias a los organizadores a Carabontrast y a Codes por la invitación bueno perdón Luis perdón yo es que en mi obsesión de hacer esto rapidísimo lo que no os he dicho es lo que yo os quiero preguntar para que respondáis fijaros que horror que os dejo simplemente improvisar pues no vale ya que era tema libre pero bueno bueno si queréis lo hacemos voy a hacer tres preguntas a las que vosotros elaboráis como buenamente creáis que debéis responder la primera es que ocurre si las empresas no empiezan a prepararse para la transición si con eso perderán la ventaja competitiva a largo plazo y qué pasará con los clientes y qué pasará con los inversores la segunda es por qué es importante que la industria lidere la carrera hacia la descarbonización y la tercera es qué estrategias de descarbonización están poniendo en marcha en un ámbito en vuestro ámbito y cuáles son las principales dificultades que se están encontrando con esas tres y si elaboráis sobre ellas pues encantado adelante perdón Luis no 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 te preocupes nada gracias Ángel y como decía gracias a los organizadores yo creo bueno voy a dar dos pinceladas que es lo que da tiempo en cinco minutos lo primero qué pasa si las empresas no cumplen o no están a la altura en cuanto a sus compromisos de descarbonización yo creo que este es un tema en el que es un tema que toca muy de cerca lo que hacemos en el Grupo Español de Crecimiento Verde donde realmente uno de nuestros leitmotiv es precisamente que la descarbonización es un factor de competitividad y de ventajas comparativas para competitivas para la empresa y que por tanto no es algo que necesariamente incorpore un coste o una problemática para la empresa sino que es una forma de crear y de consolidar las ventajas competitivas que le permitirán funcionar de buena manera en los años verideos con lo cual pues evidentemente a mayor ambición más ventajas que vendrán por esta vía y mejor a medio plazo para la empresa la típica inversión que tiene un coste de adaptación pero que a medio plazo te asegura una posición competitiva más favorable en cuanto a la industria pues bueno yo creo que está priorizada con buenas razones en el programa de hoy porque claramente es el sector más difícilmente descarbonizable esto no es ningún secreto y bueno y ahí pues evidentemente los esfuerzos deben centrarse porque es donde las cosas son más difíciles y por tanto donde los esfuerzos tienen potencialmente mayor retorno aquí la industria viene funcionando en muchísimos sectores con alrededor de unos procedimientos básicos que son esencialmente los mismos con refinamientos y demás pero esencialmente los mismos desde hace décadas y la descarbonización supone pues sustituirlos por otros procedimientos completamente distintos que no han recorrido curva de aprendizaje por tanto cuyos costes unitarios pues son muchísimo mayores y esto plantea un problema de adaptación al cambio por parte de la industria y plantea un problema también evidentemente de acompañamiento y de ayudas desde el sector público que hagan que esto que tiene un clarísimo interés ambiental en términos de externalidades y demás tenga también un interés financiero más o menos inmediato para la empresa y por último estrategias de descarbonización bueno Acciona donde como sabéis esa es la empresa donde yo trabajo aparte de ser el grupo español de crecimiento verde Acciona es una de las empresas españolas punteras en España en materia de cambio climático desde hace ya mucho tiempo nosotros vemos esto en una doble dimensión una es la dimensión externa y otra es la interna la dimensión externa no es tanto de sostenibilidad como tal sino de contribuir a la sostenibilidad del resto del país mediante nuestro modelo de negocio habitual todos nuestros negocios tienen como hilo conductor el cambio climático sea movilidad sostenible sea construcción de infraestructuras sostenibles sea energía sea agua sea eficiencia energética el hilo conductor es siempre la sostenibilidad y por tanto nuestro modelo de negocio se basa en que el sector público valore las externalidades que le aportamos y que por tanto pues en términos financieros aquello se bien dice y luego aparte de esto y ya con esto termino hay una dimensión interna de este problema que es la dimensión de sostenibilidad pura digamos o sea cómo haces tu actividad empresarial interna de una manera que tenga la mínima huella medioambiental y esto ya son cosas pues más de intendencia de pues eso cuántas fotocopias haces cómo viajas si tienes programas de teletrabajo si incorporas el coste del carbono en tus decisiones sobre si viajar o no viajar y demás y ahí pues bueno nosotros tenemos una larga trayectoria ya en la que también nos ocupamos de eso con carácter muy prioritario impulsados en primer lugar por nuestra propia conciencia empresarial y en segundo lugar y esto no es un secreto ni es una cosa privativa de ACCIONA por nuestros inversores que demandan programas de este tipo y bueno venimos siendo cero carbono neto desde hace cinco años te recuerdo bien y seguir avanzando en este camino es una cuestión prioritaria teniendo en cuenta que nuestra parte interna de sostenibilidad aporta pero aporta relativamente poco y donde de verdad podemos aportar en términos macro digamos vamos al país y al mundo en este problema general de necesidad de descarbonización es en nuestra actividad pues con nuestras energías renovables construcción sostenible reciclado de materiales y demás que es donde de verdad tenemos un impacto agregado puesto que nuestra cifra de actividad exterior es mucho yo lo dejaría aquí Ángel y si cualquier cosa podemos volver dentro del tiempo que tenemos oye me parece fantástico y además ver en la práctica como se está aplicando todas estas medidas de cambio climático y de crecimiento verde me parece fantástico bueno pues ahora le concedo la palabra a Diana Diana por favor adelante Ángel muchísimas gracias y gracias a todos por habernos invitado acá al grupo latinoamericano de financiamiento climático voy a responder bueno respondiendo a la primera pregunta ¿qué pasa si las empresas no actúan? pues creo que Miguel fue bastante claro en muchas de muchos de los aspectos que pueden afectar a las empresas o beneficiar ¿no? entonces creo que es un buen momento la urgencia de actuar hace que todos tengamos que movernos en este momento desde nuestro campo que es el de la sociedad civil un poco más de movilizar actores de trabajar en red del activismo hacemos algunas cosas cada uno tiene que hacer su parte sabemos que tenemos una urgencia que es llegar a cumplir con el con el 1.5 tenemos un deadline y creo que a medida que la inacción hace que los que los procesos se estanquen vamos a tener un reto cada vez más grande ¿no? con eso se van incrementando costos para las empresas para el sector industrial es un reto inmenso entonces hay mucho trabajo por hacer para justamente evitar quedarse por un lado atrás de por dónde va todo el mundo ahora como tenemos justamente en la coyuntura de la COP26 tantos anuncios de nuevas empresas de nuevos sectores del sector financiero que se ha movilizado muchísimo nosotros que le damos un poco más de seguimiento y bueno entonces hay justamente esta necesidad de innovar en este momento por un lado pero también de responder a una crisis a una emergencia que nos va a llegar a todos de una u otra manera que unos países lo están enfrentando de una están viviéndolo ya de una forma muy real y muy cruda entonces hay cosas que simplemente nos sobrepasan entonces a las empresas más allá de hablar incluso de ventajas competitivas de hablar de innovación y de posicionamiento también es un tema de supervivencia y supervivencia más allá del tema empresarial como humanidad entonces hablando del tema de mitigación per se y creo que estamos ahora en un momento en que hablamos mucho de descarbonización pero también por ahí el rol de las empresas también va a ser importante ir contribuyendo a otros aspectos que también se van a ligar con el tema de adaptación y para evitar justamente el llegar a las pérdidas y daños que es otra parte que está también contemplada en el acuerdo de París que es lo que es el gran marco en el que estamos eso y bueno desde el lado de Jefe LAC nosotros hemos trabajado mucho más en el tema de tratar de generar conciencia e información sobre el tema de las finanzas sostenibles estamos trabajando en ese ámbito creo que hay muchas oportunidades de trabajar también con el sector industrial oportunidades de acceso a financiamiento que se van abriendo cada vez más con toda la coyuntura y entonces hay muchísimo trabajo para hacer nosotros por ejemplo hemos hecho un seguimiento de finanzas públicas con el índice de finanzas sostenibles que desarrollamos desde Jefe LAC que nos encantaría ir ampliando y llegando a otros ámbitos como una especie de veeduría ciudadana de ver cómo se está avanzando por un lado en lo público pero también ir avanzando hacia lo privado y ir tratando de visualizar de lograr que haya más transparencia y visualizar también los esfuerzos que se están haciendo desde diferentes ámbitos en este sentido de llegar a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima también que es muy importante muchas gracias muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias me parece muy interesante que estéis trabajando e intentado trabajar con la industria porque eso es lo fundamental claro al final tiene que plasmarse esto en hechos realistas sobre una realidad que está ahí que es la que nos plantea el mundo industrial bueno le doy la palabra a Federico Zárate por favor ya sabes que tenemos cinco minutos adelante hola Ángel voy a poner el cronómetro para no pasarme muchas gracias a ECODES y obviamente a todos los organizadores por la invitación y voy a ir avanzando además perdón Ángel me quiero permitir felicitar a Miguel por la explicación y por la claridad en la explicación que no quiero dejar pasar Ángel yo soy director de formación en el IARCE que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad hace más de 20 años acompañamos justamente a empresas y organizaciones en lo que tiene que ver con la formalización de la gestión de responsabilidad social y cómo desde el día a día y de los procesos se contribuye al desarrollo sustentable y sostenible sin duda este tema es parte de la gestión de responsabilidad social y hablando de transición siempre decimos que esto tiene que ver con oportunidades y con riesgos y me gustaría hacer mención de lo que trabajamos con las empresas en términos de tres grandes puertitas nosotros siempre le decimos a las empresas y a las organizaciones en general que a estos temas se entra por tres grandes puertas ninguna es químicamente pura pero las tres tienen que ver con C está la C de la convicción y ustedes me dirán Federico pero cuántas empresas realmente están convencidas creen desde la convicción desde sus valores desde su modelo de negocios que hay que hacer las cosas de esta forma y contribuir en este caso a la descarbonización y yo les diré las pocas no son la mayoría pero están quienes lo hacen está la C de la conveniencia y la C de la conveniencia lleva a entender que en la medida en que no lo hagamos probablemente no nos estemos preparando para una legislación que va a avanzar y se va a endurecer en la medida en que no lo hagamos probablemente estemos perdiendo inversores como oportunidad o como riesgo por el contrario perdamos la posibilidad de rendir cuentas ante las exigencias de un inversor o propiamente de distintos grupos de interés o en la medida en que empezamos a hacerlo también entendemos que hay oportunidades comerciales hay oportunidades de diferenciarnos hay oportunidades de demostrar que es posible hacer negocio en otra línea entonces la C de la convicción la C de la conveniencia entendiendo que estos temas representan oportunidades y riesgos y les diré finalmente la C de la coerción que es la legislación avanzó el inversor me empezó a exigir hoy el negocio y el modelo de negocios demanda otra manera de hacer las cosas y sin duda Ángel ahí lo uno con la segunda pregunta estos temas toda la gestión de responsabilidad social y de sustentabilidad y concretamente la descarbonización tiene que ver con competitividad y tiene que ver con el desarrollo de ventajas competitivas que tarde o temprano va a haber que hacer foco y por supuesto en la medida en la que las empresas y las organizaciones puedan comprenderlo de antemano va a ser más fácil como decía Miguel conocer de qué se trata el tema a dónde hay oportunidades y riesgos en los procesos y en las actividades planificar estratégicamente bajar objetivos metas indicadores y obviamente en la medida que haya una gestión una rendición de cuentas ¿por qué el sector industrial? claramente hay que hablar de materialidad materialidad en la gestión de responsabilidad social como muchos de ustedes deben saber tiene que ver ni más ni menos que con la gestión de los impactos más significativos por la actividad que yo llevo adelante y obviamente la industria tiene un impacto ambiental altísimo y claramente en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y en esa línea Ángel para ir cerrando por ahí con algunas ideas yo sí quiero en el cómo del cómo pensar en algunas cuestiones que me había notado lo que vemos desde Argentina y lo que vemos obviamente para Latinoamérica también para el mundo pero por lo menos desde el trabajo de IARCE es que hace falta mucha sensibilización y capacitación en el tema todavía hay muchas empresas y referentes de empresas que desconocen y no entienden de qué se trata y cómo abordarlo desde una gestión estratégica hace falta profesionales que acompañen técnicamente a las empresas para comprender sobre el tema para trabajar en la planificación estratégica para abordar a dónde están los desafíos en qué procesos y en qué actividades hace falta ojalá trabajo en la cadena de valor Miguel mencionó algo muy importante y es las que más comprenden de estos temas suelen ser las más grandes hacia dentro de los países entonces la idea es que ojalá esas empresas puedan trabajar internamente pero también entiendan cómo acompañar a los integrantes de su cadena de valor en los desafíos que requiere la descarbonización y además entendiendo que en conjunto se trabaja por esa descarbonización en línea de gestión y de trabajo integral hace falta una articulación entre sectores necesitamos de empresas trabajando con organismos públicos y trabajando con ONGs para realmente crear valor compartido y ojalá promover iniciativas conjuntas en el marco de lo de S17 alianzas estratégicas y sin duda fortalecer políticas públicas estamos viendo que los países en donde las políticas públicas avanzan en línea con los desafíos que tenemos también es mucho más fácil en la medida en que eso se haga progresivo y en el marco de un proceso de maduración ir abordando los desafíos que tiene el tema y finalmente cerrar con esta idea no vuelvo a la competitividad no es un tema de si quiero no quiero hacerlo es un tema de oportunidades y de riesgos que claramente es un desafío como decía Diana sin duda es un desafío a nivel sociedad a nivel humanidad pero además quien crea que como empresa va a seguir funcionando con un modelo que era el tradicional está equivocado porque sin dudas hay una transición que se está dando que afecta directamente la competitividad de las empresas y de las organizaciones y quien no se pueda adaptar a esa nueva era y a ese nuevo paradigma con el tiempo va a dejar de ser competitivo muy bien Federico muchísimas gracias has estado en tiempo perfectamente y bueno yo de lo que has dicho que diría que todos esos hace falta que has nombrado pues lo importante sería sacar un plan de acción es decir quiénes quiénes van a ser responsables de llevar a cabo todo eso que hace falta para que no se quede simplemente en una enunciación de las cosas que hay que hacer pero es que hay que hacerlas es que no queda más remedio que hacerlas muchísimas gracias bueno ahora le doy la palabra a Samin Vargas para que nos haga su planteamiento desde el punto de vista del programa de biodiversidad y por los indígenas por favor Samin adelante gracias Ángel yo quisiera responder las tres preguntas en las dos primeras me voy a tomar un tiempo bastante corto y si quisiera profundizar un poquito más en cuanto a la respuesta de la tercera pregunta en cuanto a la primera pregunta yo creo que en realidad las empresas no deberían escapar de la transición todas las mejor dicho las condiciones de mercado hacen que las empresas apuesten por la descarbonización el costo de oportunidad es demasiado alto no creo que las empresas del sector industrial estén dispuestas a apartar el valor de sus activos así que el camino hacia la transición ya es un hecho es más ellos tienen certeza porque ahora con la información que nos han proporcionado los tres científicos que acaban de ganar el nivel de física ya hay más certeza de cuál es la causa del cambio climático ¿por qué el sector industrial es el que debe liberar el cambio a esta descarbonización? el sector industrial es uno de los que contribuye más a las emisiones de GI pero al mismo tiempo nos interesa que el sector industrial se fortalezca con estos nuevos modelos de negocio como bien han podido comentar mi antecesor porque es un sector también que está muy relacionado a la generación de empleo e ingresos y estamos en este proceso de recuperación económica necesitamos que muchas familias o muchas personas recuperen su nivel de empleo eso es importante en el proceso de recuperación económica que estamos viviendo y fundamentalmente en la región caracterizada por los altos niveles ahora sí me quiero concentrar en responder la estrategia de las dificultades dentro de mi ámbito nosotros somos la sociedad peruana de derecho ambiental tenemos más de experiencia de 30 años trabajando en todo el ámbito amazónico y quería enfatizar en esto yo veo que todas estas ambiciones vinculadas a la de coorganización entiendo y es correcto que están centrados en sectores agregados en sectores macroeconómicos en sectores importantes como energía transportes que ciertamente tienen un componente de consumo de energía importante pero lo que también es importante no perder de vista es cómo aprovechamos la descarbonización para también hacerla más inclusiva tenemos varias familias en el ámbito rural en toda la Amazonía y cuando hablo de Amazonía estamos hablando de nueve países de la región que contribuyen tienen ámbitos amazónicos cómo hacemos para contribuir por ejemplo una necesidad que tiene que ver con la provisión de energía eléctrica y ciertamente ahí hay una oportunidad y hay algunos ejemplos de éxito en algunos países sino que habrá que pensar cómo lo hacemos más extensivo por ejemplo como el uso de paneles fotovoltaicos que permiten también la provisión de energía pero al mismo tiempo también el desarrollo de pequeños negocios y pequeños emprendimientos vinculados a las energías y que les permiten a las familias poder también articularlas e insertarlas en la economía de mercado que es un poco el reclamo que creo que los pueblos originarios están manifestando ellos están haciendo una labor importante o lidiando con muchos problemas ambientales dentro de la Amazonía y yo sé de paso que países como Perú y Brasil los principales drivers de las decisiones es precisamente el cambio de uso de suelos pero qué incentivos económicos y justamente pensando en cómo podemos financiar esta descarbonización tanto en los sectores tradicionales como en los no tradicionales es que yo había pensado en un mecanismo vinculado a la descarbonización por impuestos haciendo un poco el símil con un mecanismo que tenemos en Perú y que ha tenido cierto éxito que es obras por impuestos y yo pensando ahora también rescatando las ideas que Miguel bien nos ha explicado es en qué consistiría descarbonización por impuestos en toda inversión que cualquier empresa entidad financiera banco de inversión esté dispuesto a invertir sea para neutralización o compensación con cargo al pago del 50% de su impuesto a la renta en el siguiente ejercicio fiscal y esto implicaría que el proyecto una vez acabado se podría reducir se podría gradualmente repagar una vez culminado el proyecto en un porcentaje determinado normalmente este mecanismo de descarbonización por impuestos podría ser descontado del propio presupuesto público de los gobiernos o de los países que se originan pero al mismo tiempo podría haber una empresa interesada en hacer la reparo y esto sería interesante y extensivo para toda la región de esa manera podríamos lograr un financiamiento creíble un financiamiento sostenible porque ciertamente la descarbonización implica un costo y quién financia entonces hay también una oportunidad para retornos financieros para retornos sociales y sobre todo una descarbonización pensado en la inclusión social de miles de familias del ámbito rural amazónico que tiene la gran oportunidad que a través del buen capitalismo puedan ser adecuadamente insertadas en los mercados muy bien me parece me parece una propuesta sumamente interesante eso de descarbonización por impuestos creo que es muy oportuno va a tener muchísimas dificultades porque hay que explicarlo muy bien a cada uno de los países y cada una de las estructuras fiscales de esos países pero me parece un punto interesante tener en cuenta muchísimas gracias muchísimas gracias Samin y voy a dar la palabra a Kathy Kathy desde Chile que nos cuentas muchísimas gracias Ángel y gracias también a ECODES a Carbon Trust por esa invitación y felicitaciones a mis antecesores y también a Miguel por la data que aportaron y por la excelente presentación que me gustaría compartir con todas nuestras compañías socias en Chile que seguramente será de su interés ahora me voy a concentrar en las tres preguntas y los cinco minutos que me otorgó Ángel y la primera es que empieza ¿qué pasa si las empresas no se hacen cargo de su huella no se empiezan a preparar y yo creo que ahí aparte de las tres que mencionó Federico probablemente el factor que más empuja es que se está convirtiendo cada vez más en una ventaja competitiva yo creo que probablemente las cartas de BlackRock eran como la primera señal de que realmente a nivel internacional está cambiando la mirada de los inversionistas está cada vez más crítica cada vez más puesta en los criterios de ASG y cómo eso se reporta cómo eso se publica y en ese contexto como yo creo que ahí está la zanahoria para meterse en esos temas pero también obviamente está el lado de los riesgos y yo creo que ahí vale la pena mirar lo que está pasando a nivel normativo internacional no sé si ustedes vieron pero hace muy poco los investigadores por ejemplo de la Universidad de Oxford proponían al gobierno inglés que las compañías de gas y petróleo deberían devolver el carbono que extraen al subsuelo se llama Carbon Take Back Obligation es una primera propuesta y es bien distinto a los offset porque es más radical porque lo que argumentan es que con los offset con la compensación en bosques eso tiene un plazo porque en algún tiempo de 50 100 años los árboles vuelven a mueren y vuelven a soltar los gases mientras que esa estrategia que está basada en Carbon Capture Technology que son tecnologías mucho más caros asegura una recaptura de mucho más largo plazo y que tendría eso como consecuencia si una propuesta así se implementa tendría como consecuencia que el tema que los recursos combustibles el gas y el petróleo evidentemente serían muchísimo más caros porque tendrían esos costos asociados y también hay otras regulaciones que estamos viendo a nivel internacional por ejemplo se requieren en Inglaterra ahora que las nuevas viviendas incluyan cargadores de vehículos eléctricos y yo creo que es importante en el sentido que una parte no menor de la huella de carbono de las empresas con que trabajamos tiene que ver con el transporte con el alcance de la cadena de suministro con el transporte de carga pesada entonces yo creo también hay que mirar muy bien qué está pasando ahí y el tercer punto que quería aportar ahí el Consejo Internacional de Minería hace muy poco y ese es un consejo que representa un tercio de la industria minera a nivel global incluyendo Antofagasta Minerals Codelco Barrick Anglo American firmó un acuerdo de carboneutralidad para el alcance 1 y 2 para el año 2050 entonces yo creo uno mira todas esas tendencias y se traducen también a nivel nacional en regulaciones de la Comisión del Mercado Financiero por ejemplo y nos está diciendo que el mundo se está moviendo para allá y los que no se adaptan tarde o temprano van a tener serios riesgos y probablemente no van a sobrevivir económicamente tampoco en el largo plazo el segundo punto que tenía que ver porque es importante que la industria lidere la carrera hacia la descarbonización por un lado ya lo mencionaron el impacto es altísimo la importancia de la huella del sector industrial es importante y por ende es efectivamente una cuestión material de que se tiene que hacer cargo y que tiene que ver con la necesidad energética también del sector creo que es también uno de los sectores que tiene probablemente mayores riesgos en especial algunos subrubros pero también tiene grandes oportunidades en especial cuando miramos el sector minero y la necesidad que hay de materiales para enfrentar una barrera bien importante que tiene que ver con el almacenamiento de energía sobre todo en vasas renovables pero tengo solamente una duda que agregar es importante que la industria el sector industrial esté muy involucrado pero yo creo y varios lo han dicho el sector financiero es por lo menos igualmente importante porque es una palanca para todos los demás sectores entonces la consideración de los factores ambientales y sociales por la industria y las iniciativas que hay de financiamiento creo que también son una parte clave para avanzar y por último llego a la parte que estamos haciendo nosotros en Chile cortito Acción Empresas es una fundación que trabaja con una red de 120 empresas grandes en Chile diferentes rubros un 16% del PIB en total y nosotros trabajamos en líneas temáticas que tienen que ver con aspectos materiales de la sostenibilidad y una de ellas es la línea temática cambio climático tiene dos bajadas la bajada de adaptación que no es el tema central de ese webinar pero no por eso es menos importante sobre todo para un país como Chile y el otro programa tiene como foco el programa de mitigación y ahí estamos trabajando por un lado con muchas mineras que tienen una huella gigante por otro lado también con el sector cementero que probablemente es uno de los más desafiados por lo menos por lo que vemos en Chile y hay una gran discusión en torno a una posibilidad que es el Waste to Energy también tiene una huella no menor pero que a veces es visto como un paso y por último obviamente el sector de generación energética y ahí acciona así un importantísimo socio en Chile por la comprensión temprana que ha tenido de la huella de carbono por su estrategia de implementación también entonces ¿qué estamos haciendo concretamente? es un programa donde las diferentes empresas participan comparten sus buenas prácticas pero también comparten sus desafíos ¿qué les cuesta? ¿cuáles son las estrategias que están tratando de adaptar? también genera una atención positiva en el sentido que hay un sector importante cada vez más importante que sea sumada a Race to Zero que está trabajando con Science Based Targets y eso genera una atracción hacia las empresas que están recién empezando y también genera un insumo importante de decir cómo lo hacen o sea cuál es el primer paso para medir cuáles son las las acciones que tienen que implementar para mitigar y cuáles son los plazos que uno debe darse también como para llegar a una carbono neutralidad 2050 que además es una estrategia del gobierno en Chile y que también y ese es otro desafío que tenemos se asocia con el proceso constituyente que estamos viendo en ese momento y donde el tema del cambio climático y en general de la naturaleza es tremendamente importante para cerrar solamente un último tema nosotros trabajamos estrechamente con el World Business Council for Sustainable Development somos representantes y ahí estamos tratando de implementar en Chile una iniciativa que el World Business Council lanzó el año pasado y que básicamente asoció los criterios de membresía a algunos criterios específicos y obligatorios para sus empresas socias y uno de ellos es justamente la carbono neutralidad basada en la ciencia con Science Based Targets entonces creemos que eso también señala hacia dónde hay que ir y eso es principalmente lo que les quería compartir en ese momento espero que no me haya pasado Muchísimas gracias Cati muy interesante muchísimas gracias oye tenemos un asunto yo voy a a intentar una acción que no sé si es suicida masoquista pero pero como tenemos hasta ahí media vale y estamos exactamente ahí 23 tengo 7 minutos disponibles para que podáis argumentar un poquito más yo le voy a pedir a Luis que ha sido quizá yo he estado controlando minutos y tal quien menos ha hablado que a ver si puede elaborar un poquito sobre un asunto que a mí me parece si no preocupante si por lo menos digno de consideración es decir no estamos pagando un tributo demasiado alto por el coche eléctrico a ver yo creo el coche eléctrico y si estoy equivocado como lo decís yo creo el coche eléctrico consume muchísima electricidad muchísima energía y y por consiguiente ahora que todavía estamos en una proporción baja y creciendo pero baja de coche eléctrico pues a lo mejor deberíamos empezar a tomar medidas para ver si de verdad es tan solución como estamos pensando o se puede convertir en un problema en el futuro por el consumo tan enorme de energía si puedes elaborar un poquito sobre eso Luis y luego hago otra pregunta y ya podéis participar a los demás no sé no te pases demasiado hablando no no tranquilo yo suelo ser sintético no yo creo que bueno hay muchos datos que se nos escapan quiero decir el coche eléctrico tiene una cuota ahora mismo pues el conjunto del mundo seguramente estará por debajo del 1% o en el entorno del 1% entonces claro no es lo mismo producir coches eléctricos a esa escala que producir la escala del 100% y ahí pueden aparecer efectos no contemplados dicho eso un poco el futuro que yo creo que todos tenemos más o menos en la cabeza es un futuro donde la matriz eléctrica lo que llamamos en España el mix eléctrico va a ser un mix completamente descarbonizado entonces efectos del problema del cambio climático el consumo energético entre comillas va a dar igual quiero decir todo lo que se pueda coger con la capacidad eléctrica la generación eléctrica disponible va a tener un impacto cero sea a escala 10 o sea a escala 100 eso por una parte y luego hay que tener en cuenta lo que estamos sustituyendo claro no es solo nosotros siempre pensamos en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gasolina que ponemos en el coche pero desde el crudo que se extrae en los pozos petrolíferos hasta la gasolina que ponemos en el coche hay una pérdida de eficiencia salvaje porque el combustible es una cosa muy cara de transportar mientras que la electricidad es una cosa muy barata de transportar entonces las pérdidas de eficiencia desde la capacidad energética que tiene el crudo que sacamos hasta la gasolina que nosotros quedamos en nuestro coche o el diésel pues las pérdidas pueden ser fácilmente de dos terceras partes en electricidad esas pérdidas son pues un 10 un 15% y por tanto mucho más asumibles yo aportaría ese dato por no leerlos más porque tu pregunta Ángel puede ser una pregunta de dos minutos o de dos días lo dejaría ahí bueno muchísimas gracias oye y la otra que os quería lanzar y habláis como me pedís la palabra y así vais hablando es ¿y del oxígeno qué? es decir ¿qué hacemos con el oxígeno? que es una energía alternativa no contaminante es caro es barato se puede contemplar en el futuro el hidrógeno o sea menos inmediato el hidrógeno ¿te refieres? perdón es que me he confundido como el agua es H2O pues me he ido por el lado me refería al hidrógeno efectivamente sí, sí ¿quién se atreve a decir algo? quizá puedo aportar algo algo pequeñito para Chile el hidrógeno verde es una estrategia de desarrollo declarada porque efectivamente se ve una oportunidad grande por las condiciones territoriales y climáticas de Chile que tienen muchas oportunidades de crecer en energías renovables y el hidrógeno verde en ese sentido es algo que se ve a nivel país como una potencial ventaja competitiva también en un mercado internacionalizado además de tener la ventaja de ser más almas lo voy a decir entre comillas pero tiene esa ventaja en comparación por ejemplo con la energía que está directamente generada solarmente por la energía eólica donde la capacidad de generación es muy alta pero la disponibilidad no necesariamente cumple los estándares necesarios entonces como país es algo que se mira mucho en las mineras está tomando cada vez más importancia porque la ventaja de las mineras es que están en un sitio en la mina misma y en ese sentido el recargar el trabajar el tener ahí mismo estaciones de hidrógeno verde es más fácil quizás que establecerlo a lo largo de las carreteras o a lo largo de los caminos de transporte eso de Chile adelante sumo ángel simplemente como Katy en línea que con Argentina si bien estamos bastante atrasados en lo que es producción de energía en base a fuentes renovables solo el 9% en Argentina es en base a fuentes de energía renovables sí que también existen condiciones territoriales para poder abordar investigaciones y empezar a trabajar con ese tipo de energía renovable y con hidrógeno concretamente como lo mencionaba recién muy bien Luis ¿querías aportar algo? bueno no yo simplemente leí un poco la misma línea que Katy al final nuevamente en un entorno futuro donde toda la energía eléctrica esté descarbonizada la ventaja que tiene el hidrógeno es que es una forma muy fácil de transformar eso en algo almacenable o utilizable bajo otras vías células de hidrógeno en los vehículos y demás y por ese lado pues yo creo que aporta desde luego un potencial descarbonizador importante además tiene densidad energética en fin tiene una serie de propiedades que sobre todo en el ámbito de la industria lo hacen bastante apto para áreas donde las baterías difícilmente podrían llegar en el sentido pues yo creo que es una fuente prometedora pero que está en una fase muy incipiente y donde tenemos que apretar mucho el acelerador para convertirla en algo comercialmente viable pues de aquí a 5 o 6 o 7 años así es es muy costoso Ángel actualmente es muy costosa todavía digamos en comparación con la eólica con la solar con otro tipo de energía pero como dice Luis claramente en unos años va a ser una fuente de energía importante Samin ¿alguna cosa que decir? Bueno sí bueno Perú también tiene un gran potencial para el tema del hidrógeno verde de hecho se están haciendo estudios de pre-factibilidad la matriz energética peruana en realidad es una de las más limpias de la región el 60% es de las hidroeléctricas un 35% viene de las energías no convencionales pero ciertamente el tema del cambio climático también puede alterar esta disponibilidad por las energías hidráulicas como el caso de Brasil por ejemplo Brasil las energías que ha tenido ha afectado la provisión de energía y con ello también el incremento de los commodities agrícolas entonces ciertamente hay todo un escenario bastante complejo pero también de grandes oportunidades como todos bien han señalado Muy bien pues queridos muchísimas gracias a todos por vuestra participación hemos llegado a las 5 y media y no tenemos remedio de cortar aquí porque podríamos estar hablando uff muchísimo nos podemos extender aquí todo lo que quisiéramos pero no tenemos la disciplina es la disciplina así que nos nos acogemos a todo ello perdónme si nos hemos pasado medio minuto muchísimas gracias a todos muy interesantes las aportaciones gracias bueno pues por parte del equipo de ambición COP26 y de CODES también repetir el agradecimiento que nos daba ahora Ángel tanto a todos los expertos y ponentes que nos han acompañado y que nos han hecho un marco bastante claro de que es lo que está pasando en diferentes puntos del globo pero como todos vamos un poco alineados en la misma senda y por supuesto también agradecer a todos los espectadores que han compartido este ratito con nosotros y nada simplemente invitaros a las próximas sesiones que organizaremos desde Ambición COP y nos vemos muy pronto gracias muchas gracias que estén bien muchas gracias a los organizadores y a los asistentes y por supuesto también al panelista un gusto compartir este espacio muy bien gracias chao chao Ángel gracias hasta luego